¡Hey! ¡Vídeo aquí! ¡Hola, depredadores! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy traemos de vuelta estos gameplays de Batman Arkham City Armored Edition. Y si recordáis... ¿Es que le impide salir por detrás? ¿Hay puerta trasera? ¿Dos caras menos, tío? Hay un sótano que está lleno de... Eh... Bueno, en fin. Algo que íbamos diciendo. Habíamos rescatado a Catita... Gatita Woman. A la muy zorra de ella, que... Tampoco es que le hiciera mucha falta, pero bueno. A la chica le gusta ser rescatada. Y... ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Hala, puntos! Jajaja. Jajaja. Bueno, da igual. Jajaja. 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 Joder, cuantos diálogos. Bueno, da igual. A lo que íbamos. Habíamos salvado a Catwoman. Y resulta que... Teníamos al puto Joker dándonos por el culo. Porque era quien había intentado cargarse a la gatita. Así que... Teníamos que ir a... ¿Dónde teníamos que ir? Tenemos que ir a un edificio. A ese... ¿A ese? A ese no. No. Tampoco. ¿No? ¡Ey! Están aquí los botones. Jajaja. Mola. Bueno, tenemos que ir a esa torreta que hay al lado de... Joder, qué pesados. Voy a apagar la puta radio, eh. A ese cacho de torreta que había al lado de... De donde habían disparado a Catwoman. Y... Cuatro, tres, dos, uno... Tú estamos. Tú estás. En fin. E intentar encontrar al puñetero Joker. Que era quien... Descaradamente había disparado contra la muchacha. ¿Dónde estamos? Hmm. Estoy un poco perdido. Joder, tengo ahí el objetivo. Pero como soy tonto, no me entero. Ah, tenemos algo nuevo en Vintage. Batitraje. Batitraje. Movimiento. A ver. Movimiento. Modo detective. Deslizar. Ataque en caída. Ancla. Planear. Bomba en picado y patada planeando. Coraza antibalas versión 1.0. Hmm. ¿Qué puedo de...? ¿Qué puedo desbloquear? Punto... Cago... Cago aplastar. Mola. Jeje. Durante eliminación silenciosa. Para hacerlo rápidamente. Hmm. Interesante. ¿Y qué tengo nuevo, pues? No veo nada nuevo. Proporciona un aumento en el nivel de protección. Patada planeando. Simplemente me dicen los ataques que tengo y nada más. Bueno, pues... En el mapa veo que tengo que tirar hacia allá. Y... Eh... Partaco. A ver. Joder. A ver por dónde lo eches ya. Uh. Uh. Vale. Joder. Si es que encima está marcado con la puta señal, ¿sabes? Soy gilipollas y no me había enterado. Oh. Cago en la leche. Joder. Y atacar en caída. Uuuh. ¡Papá! Eh... ¿Cómo eran los ataques? Ya ni me acuerdo. Hace tanto que no juego. Vale. X contraataque. X contraataque. Y... Y ataque. Puto... Tira, cabrón, pero si te he caído encima tendrías que estar reventado, cabrón. Tendrías que estar ahora mismo más muerto que vivo. ¡Venga! Una hostia por aquí y una hostia por allá. ¡Payasos! Me va a oír el Joker. Espero que se esté grabando todo bien porque lo he puesto a máxima potencia y le he cambiado una cosa en el decodificador. Así que confío en que estará funcionando correctamente. Bien, lo dicho, pues eso. Tenemos que averiguar qué coño le pasa aquí a... El puto... ¿Eh? ¿Le va a traer contra el remoto? ¿Ya lo tengo? Joder, ¿en serio? ¡Cabuen! Se puede dirigir con el... Con el mando. Se puede dirigir con el mando con el movimiento. Bueno, no está mal, pero... ¡No lo! ¡Hola, pequeña! ¿Qué haces? Suelta a la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Vamos a disparar. Podrías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. Guarrilla. ¿Qué dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. Vamos a medir el culo a la guarrilla esta. No se encuentra muy bien. Y ese idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! Nena, ¿desde cuándo tienes las tetas tan gordas? ¡Ja, ja, ja, ja! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. No te muevas, Batman. Tú quédate ahí. Perdió a Ando. ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja! No saben dónde estoy. Bien, mejor que sigas. ¡Nos va a pillar! Tengo que estudiar la sala. Planear mis tácticas. Cuatro matones, todos armados. Y dos rehenes. Esto es fácil. ¡Mmm! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No va a pillar! ¡No puedes ser más chulo, cabrón, del Batman! ¡La madre! ¡Esto es por sí! Ese idiota se crea salvo en el confesionario. Acaba de ponerme más fácil que me acerque a él. ¡Mmm! ¿Verdad? Colgar ZR. Es decir, por aquí. ¡Je, je! ¡Je, je! Perdón, perdón, perdón. ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡No! ¡Joder! Tío, explícame bien las tácticas. ¡La madre que te parió! ¡Guarra está! ¡Venga, va! ¡Reintenta, coño! ¡Que me ha dejado un poco descuadrado todo esto, depredadores! ¡Que no! ¡Uff! Entre todo lo que se me oye por el mando, lo que esto, lo que otro... No puedo estar yo aquí atento a todo. ¿Por qué? Porque son gilipollas. Venga, vamos a arrepentir todo el texto. ¡Cállate, joder! ¡No me lo expliques todo! ¡Joder! ¡Vamos por allá! ¡Vamos para allá! ¡Venga, venga, va! ¡Que sí! ¡Joder! ¡Esto es fácil! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! ¡Batman! ¡¿Me oyes?! ¡Como intentas cogernos, esta gente morirá! ¡Eso no le detendrá! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir aquí dentro! ¡Aquí! ¿Ves? Esto es una pared. Una eliminación a través de la pared. Porque es una pared débil. Por lo tanto, puedes parar una hostia. Estás a salvo. No haga ruido. Y dejarlo... ¡Para la rastra! ¡Ja, ja, ja! Porque yo soy Batman. Siguiente. ¿Dónde está? No sé poder derribarnos de un solo. Podría salir de cualquier parte. ¡Ven! ¡La calma! ¿Puedes oírme? ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! ¡O esa zorra tendrá un agujero donde tenía la cabeza! ¡Sí! ¡Déjanos en paz! ¡Toma ya! Esto es fácil. Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. Ya me queda menos. Vale. Puedo planear hasta el agamio que hay encima de él sin que me vea. Y eliminarlo desde el... ¿Tú crees? Vamos a intentarlo. ¡Woohoo! Bueno. A mí me vale. ¿Ese TRM más voy a abrir? Huele mi sobaco. Mi batsobaco. El batsobaco es un arma letal que os creíais. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. ZR más B. ¡Ah! ¡Jódete! ¡Eh, Batman! ¡Gracias por tu ayuda! No te preocupes. Está todo controlado, muchacho. Porque yo soy Batman. ¡Ja, ja, ja! Yo le suelto a doctor. Vale. Muy bien. Tenemos que... ¿Me podéis decir algo sobre el gilipollas del Joker o no? Equipamento desbloqueado. Mmm. Mejor dispositivo. Eso es interesante. Supongo que igual tengo que encontrar un camino por el que llegara arriba. Quiero creer. Vale. Tengo aquí varias... Nosotros mandamos aquí, no estos animales. Quiero este sitio bien cerrado. Que el personal médico revise las provisiones a ver si se han llevado aquí. ¿Qué pasa con Stacy? Aquí hay una pequeña escalera. Oh, sí, nena. No te preocupes. Yo estoy aquí para vigilarlos, nenes. Sube. Sube. Malo, qué chulo es. ¡Hoder! Bueno. Seguramente no estará el Joker y nos habrá preparado una trampa de esas tan cachondas que prepara él siempre. ¿Por qué? Porque es de esperar. ¡Mira eso! Evidente. Era muy evidente. ¿Se supone que tengo que desactivar todo esto antes de que me reviente la cara? ¡Joder! ¿Cómo no? Que no voy a alinear esto. ¡Coño! Un escáner de pruebas. Escanando. Sale lo mismo que la otra vez. Un circulito cuando apuntas a algo. ¡Hombre! Vaya, mira quién es. No te veía desde hacía... ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos... Y... ¡Es verdad! Me dejaste medio muerto. Caya, gilipo. ¿Qué? ¿Pero qué más da? Tú solo tienes que preocuparte por las bombas. ¡Qué majo! ¡L más BB! ¡Pues vos! Pues no me sé si me ha servido de mucho. A ver si has escaneado la frecuencia o algo. ¡Alfred! Haz tu trabajo. Alfred, me ha aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. ¿Es que había alguna duda? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena familia, debería. No es tan fácil, muchacho. Bueno, vamos a ver por dónde estamos. Rastrea la señal. Ah, me indica la dirección. Vale, por allá. Volaré. Lanzaré. Mi blue. Mi pinta de blue. ¿Aquí? ¿Por aquí? Esto está un poco electrificado. Creo que no va a ser buena idea. Era de esperar. ¿Qué te crees, Kjol? ¡Bien! ¡Te lo he dirigido! Ahí va. ¡Hijo puta! ¿No? Pues nada. Por aquí no es. Bueno, pero me voy acercando. Eso es lo importante. No entrenamiento. Realidad aumentada. ¡Oh, mola! Vamos a ver... Hmm... Estamos cerca. Una torre de radio. Tendría cierta lógica. Por cierto, estos globos me parece que guardaban algo. No, tú le bajó el iceberg. ¿Qué hablas? Madre mía. Flipas. Zona controlada por Joque. Ahí va. Hola Digo, ¿por qué cojones tengo que hacer esto? ¿No me da la gana? Bueno, intento Me estoy quedando bajo Me estoy quedando bajo Me estoy quedando bajo Joder, qué bueno soy, coño Bien, vamos a ver si conseguimos Acceder Ven aquí Uno menos Estoy cerca, estoy cerca Hola, soy Batman ¿Algo que objetar, pequeño gilipollas? No Soy tu prima, la del pueblo, si te parece vestida de negro No te jode Qué unido del antirro de la abuela Gertrudis Se ha jodido Uh, Bat Bat, 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 activado Chum, chum, chum AX AX Toma Hostia, esto no lo sabía yo No está mal, no está mal Que te crees tú, gilipollas Espérate Toma 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 Eso del combo mola No sé si tengo que tenerlo debilitado ¿O qué es lo que tengo que tener? ¡Ah! Joder, puta ¿Te quieres que te pegue primer? Tiena Tira, tira, tira Capullo No, vatos Estos teléfonos no son exactamente de qué A qué venían Pero no sé si me merecía la pena responderlos o no Vamos a ver qué contaban Hombre ¿Reconoces mi nombre? Víctor Sass Sass Qué alegría que me reconozcas Yo no te olvidaré jamás Tengo planeado un juego especial Batman Simpático el de las cicatrices Ya está Bueno, pues nada Vamos a meternos Aquí Vale Porque en teoría es Pues yo este juego Juego de las cicatrices Sigo acercándome Me estoy acercando Me estoy acercando Me estoy acercando Eh, vale Parece que es ahí Oh, sí, nene Correcto Tengo que encontrar una entrada a la fundación Sionis ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Jajajaja 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 ¿La chimenea principal? Muy bien ¿Eh? 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 ¿Estamos tontos o qué? Chimenea principal ¿Cuál es la chimenea? Madre mía Madre mía Hermoso De verdad Míralo Y se tira de cabeza el hijoputa Jajajaja Va, joder Vale ¡Op! ¡Op! El vapor de la caldera me escaldaría vivo Tengo que enfriar esas brasas como sea Tengo yo Por cierto Tengo mejoras Del traje se supone ¡Ah! Mira que bien Ya puedo ponerme Un blindaje Sí Tengo un blindaje mejorado Me encanta Me encanta Me da igual Tengo varios Tengo también mejoras para Cargoman No te creas tú que no Antibalas Joder Coraza de combate Vale, vale Bueno Y en combate Nuevo combo especial de batibanda Hostias Llamo a una banda de murciélagos Para atacar y desorientar A todos los enemigos de tu cercanía Eso mola, tío Jajaja Este movimiento Solo puede realizarse Cuando tu puntuación de combo Alcance un 8 o superior Joder ¿Y dónde saco yo eso, colega? Perdigon de humo Mola Explosivo pronto Vale Ah Ahora con... Vale Ok Vale En cuanto pulso El path El path Hacia arriba Puedo seleccionar El gel explosivo El secuenciador De criptográfico No sé qué La batigarra El boomerán El batirán El batirán Del dirigido Selecciono la batigarra Y Apunto y disparo. Bebe, bebe, bebe... ¡Portaco! Y con eso, enfriaremos un poco las cosas. Oh, yeah. ¿Sí o no? Venga, hombre, no me seas tiques, mikes, Batman. Joder. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? ¿Eh? No me seas mierdecillas. Puta de revés. Joder. Hostias, qué calor. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiras! ¿Qué tengo que hacer? Me ha dejado más descuadrado que su puta madre. ¿Ahora qué hago yo? ¡Estoy aquí colgado! ¡Estoy aquí colgado, macho! Ah, vale. Joder, tronco. Esas cosas no... Esas cosas no, 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 no. ¡Majando! ¡Mmm! El calor explosivo. Os explico. Cuando le doy al paso hacia arriba... Esperad, a ver. Porque si le doy al paso hacia cualquier otra dirección, ¿qué es lo que pasa? ¿Quieres...? Que sí, coño. Que ya. Que no... Que no me lo expliques 20 veces. ¡Joder! Si le doy aquí a un lado... A ver. Es que no entiendo. Si le doy hacia arriba... Sí, bien. Si le doy hacia un lado o hacia otro... No puedo seleccionar... Algún arma. Bueno, pues nada. Ahora, dibuja ese pedazo de Batman que dibujas también, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡ZR! ¡Venga ya, hombre! Resulta que con el mando, con el pad... Puedo detonar por separado... Los tres pegotes de gel que ponga. Cosa que no viene mal... Para según qué ocasiones. Pero ahora mismo, pues no es especialmente útil. Mira por dónde. ¡Ja, ja! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Tarán! ¡Bien! Ven para aquí. Bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Joder! ¡Ya, macho! ¡Eso es muy pesado, eh! ¡Fijo, sí! Selecciona el puto a Tarán. Dale al botón. Y tira para arriba. ¡El Joker quiere haceros creer que está hiperbueno! ¡Hijo, boom! ¡Ya tienes! Sí, claro. ¡Súper, este ha hecho una puta mierda! ¡Os prometí un poco de entretenimiento, ¿no, chicos? ¡Por favor! ¡He hecho lo que he podido! ¡Pues! ¡Háberos esforzado más! ¡La médico! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hijo, por dónde se sale! ¡Ah, por aquí! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrona la puta loca! ¡Qué cabrona la puta esa que... ¡Epa! ¡Qué cabrío! ¡Ah, vale! ¿Quieren pegar una... Cargarse a la pobre médica que no ha podido... Ayudar al puto Joker? ¡Si es que está reventado de tanto meterse... ¡Veneno! ¡Ayuda! ¡Hostias! ¡Cabrones! ¡Se viene con nosotros, doctora! ¡Qué bien! ¡Y el resto de vosotros, idiotas, largaos de aquí! ¡Me cago en...! ¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer! ¡Ida por el muñeco de nieve y traédmelo aquí ahora mismo! ¡El muñeco de nieve! ¡Ah, el doctor! ¡Freeze! ¡Ja, ja! ¡Le necesito aquí ayer! Bueno, quedan pocos ¿Puedo hacer alguna eliminación desde aquí? Primera persona a sostener ZR Ah, no he podido hacer nada ¡Vaya mierda, coja! Parece que le ha declarado la guerra a Freeze Sí, parecía cabreada ¿Qué tiene que ver Freeze con el Joker y con todo este lío? Y yo qué sé Últimamente siempre está agobiada El Joker debe de estar muy enfermo Supongo Siempre pensé que dudaría eternamente ¿Entiendes? A lo mejor tiene que ver con todo ese rollo de la isla de Arkham Tu viste lo que pasó, ¿no? Solo lo que salió por la tele Era una especie de monstruo horrible Era... era enorme Creía que iba a ponerse a derribar helicópteros a manotazos Y luego, cuando volvimos a verle, estaba normal Ya, normal Como que alguna vez era normal Veneno, muchacho, el veneno Bueno, vale Se parecía al Joker Sí Fue muy raro ¿No? No me lo trago Esto es parte del plan del Joker Tiene que serlo Se pondrá bien Solo está jugando con el murciélago ¿Esto cómo funciona, tío? Me gustaría saberlo Pero no me lo explica No, 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 no O sea, no A ver No, si eso ya lo... Ah O sea, tengo que esperar a que se encienda uno de los dos Es increíble Carly se las haya arreglado para matar a Batman Si, ya le gustaría a ella No te jode A ver, muchacho Joder, qué estrés ¿Necesito lanzar varios Batalangs? ¿O qué coño necesito yo? Esto, esto, esto es un rollo, tío Me estresas En fin, vámonos No jodas, en serio Me cago en tu padre What the fuck ZL Joder, disparo rápido de Batarán Ah, hostia, tío Así, así también, coño Joder, es que tengo que aprender aquí todo, macho Anda, que no tiene mandos el puto jugo ¿Quieres deslizarte? Desliza ¡Deslízate! Ay, la virgen Me mata Este hombre me mata, me estresa Por cierto, ahora que lo pienso Había algo interesante ahí Porque si solo estaban los botones No tiene mucho sentido A ver No, pues no hay nada interesante Jódete Vale, pues nada Salgamos de este modo Que es muy feo Estéticamente Entonces tenemos que cargarnos Al primero que entre por esa puerta Sin un muñeco de nieve De dos metros, ¿no? Sí, que no voy a ser yo El que lo entre Me aburrís Es el murciélago Modo paz activado ¡Joder! ¡Ah, jódete, cabrón! ¡Ah, qué mal, qué mal, qué mal! Bueno Reventarlos a todos a tiempo Cabrones Hostia, hasta la vida llevo ¡Oh, pero qué dices! ¿Estamos locos o qué? ¡Bloquea, bloquea, bloquea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estás jodido! ¡No, tío! Venga, ya da una patada ¿Pero qué clase de mierda es esta? ¿Estamos tontos o qué? ¡Joder! ¡Lo sabía! ¡No eres nada más que un pobre pringao! ¡Ja, ja! La varios toques en el botón Contraataque para defenderte ¡Coño! ¡Yo qué sé! Machos, si es que me dicen las cosas ¡Tarde! En fin Terminaremos este combate Y a ver si vamos avanzando un poquito en la historia Aunque la verdad es que la historia de este juego es bastante corta Pero bueno Básicamente Yo creo que es lo que os enseñaré Porque lo demás, pues tampoco Saben, ¿no? ¡Hm! ¡Es el maldito policial! ¡Mirad! ¡Vamos a volar en pedazos con la presión! ¡Vamos! ¡No dejéis que se va! Ya, vueltas y vueltas Y vuela Vuela, vuela ¡Vamos a morir! ¡Uh! ¿Modo de haz activado? ¡Tira! Te vas a comer todas Y las de tu tío Y las de tu prima Cabrón ¡Va! ¡Tira, tira! ¡Haz algo con tu vida! ¡Puto murciélago! ¡Que me estás callando! ¡Venga, vamos! ¡Hijo puta! ¡Eh! ¡Pero se estaba bloqueando! ¡Eso no es justo! ¡Tinquilo fiela! ¡No, no! ¡No! ¡Y no! ¡Te la paya! ¡Gilipones! ¿Qué vas a hacer, chaval? ¡Qué vas a hacer, chaval! ¡Uno menos! ¿Dónde quieres que vas, chaval? ¡Venga, aquí! ¡No, pero! ¡Quieres hacer un puto combo, gilipollas! ¡No! ¿Tú qué? Ven, ven ¡Estúpido! ¡Pringado! ¡Ah, sí, sí! ¡Uf! ¡Qué diablos haces aquí! ¡Se supone que estás muerto! Y dale, ¿pero por qué? Pues es imposible que llegues hasta Mr. Hall ¡Ah, claro! Que se supone que había explotado esta chica estorta ¡Ja, ja, ja! Esta zorra nos quiere hacer algo malo Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición Pero es imposible llegar hasta él Seguro que encontrará una solución, señor Claro que sí Unos matones se han llevado a una doctora Voy a buscarla Y luego me encargaré del Joker Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, depredadores Otro nuevo capítulo de Batman Arkham City Armores Edition Armores Y bien, espero que os haya gustado Como siempre podéis darle me gusta Podéis compartir el vídeo Podéis comentarlo Podéis suscribiros si no lo estáis Y nos veremos en el próximo capítulo A ver si lo subo un poco más de seguido Ahora que tengo alguna red ¡Hasta luego!